El público me pide y me aclama y este que no me llama Mata con tu programa yo Ando buscando a Dios, no ando buscando fama yo Jugo ajedrez, no ando jugando en Dama J, sé que le dicen Escúchame pa' que analice A este le canto y me trato en las cicatrices Huejón con respeto pero esperando que lo llame Este raje que me asijo en este mami represento A este niñito que tiene su papito preso Por eso me expreso y en la noche rezo Mucho suceso, pero con el rap Es donde mejor me expreso, no el mejor, el diferente El pichichi, a los que tiran pelajo y chiperichi Estoy esperando la mejor entrevista Arte elegante, tirame la pista Arte elegante, el sonido que escucho Hablamos poco, decimos mucho Arte elegante, el sonido que escucho Hablamos poco, decimos mucho Tienes que cantar El mal espanta JT Tírame la pista TNA Porque hay personas para invitar a la tele Y hermanos para invitar a la casa Cuando escribo arte elegante, olvido toda la pena Con tan solo un verso Con tan solo un verso Con todas las cadenas Tienes un salto Bien, super contento Bien, super contento Gracias por estar aquí ¿Qué tiene que solte ver? Palabano L creating, tiene que valer La blanquitaativa Ley tuned Mi buena energía Ah, meそれでは malo ¿cómo estás? Bien, muy bien Bien, vamos por acá Bien ¿Cómo te書k ito? Sí, sí Venimos certeros de acá Igual era largo pero si llegamos bonito acá bonito lugar ¿Carretán el broso está bien? era poquito, pero no así para esto estaba esperando este momento este era el llamado si compañero, estaba atento pero estos jóvenes lo han dilatado lo primero presentarles a la vida que un placer muy bien la reina de la junta permiso oye, pero mire esta es nuestra ingresa mostramos nuestras zapatillas mire, ahí está ahí venimos con el corte para poder darle ahí está bueno ese corte corte elegante sí papito, directamente de Valparaíso ahí estamos, la blancucha también tiene estilo la blanquita está allí ahí combina, combina Robertito Herrera bueno, querías venir o no? sí, estás esperando brother o sea, esto es mutuo, esto es mutuo sí, de verdad que sí y no es pauteado, esto son las cosas de la vida sí, ya siento yo y te veía en la radio escuchaba en la radio y te veía en la tele y siempre me llamaste la atención como representaba a la gente estaba esperando este momento de antes de la junta entonces cuando salió la junta dije yo creo que por ahí voy a salir y voy a tener el gustazo conocerte cómo te subía esta micro porque los raperos de repente se ponen a los ojos púan sí, mira yo vengo de la vieja escuela yo soy del 98 vengo rapeando cuando no está el frutiluz con una caja ¿cachai? toda una lucha no había internet ese tiempo para descargar pistas aunque agradecer a los grandes grupos como Tirogracia Panteras Negra Resonancia ¿cachai? que armaron el chip y chip bien chileo pero se armó como una dictadura como que no se podía hacer nada más que ¿cachai? bombo y caja y yo también empecé a encurcar a otra gente porque era el bombo y caja y no pudimos salir de aquí porque esta es nuestra escuela la generación de ahora te doy un ejemplo sacaron un tema bueno uno hizo un remy y metió a cinco cabros chicos de la población que nunca habían cantado estos cabros chicos querían robar otros querían fumar pasta vengan pa acá boom los subió al bondi y los subió al remy y lo hicieron los seis famosos en el género chileno nadie hizo un remy de una canción hip hop y compartió con el compañero porque hubieron con hartos hits en el movimiento hip hop pero nadie hizo meter al otro ¿para qué? ¿por qué? por callado esto es chile compañero y la población se está expresando muchos dijeron no están hablando puras huevas pero compañero están compartiendo o sea que hay un hit y callado con el hit no lo compartían ahora los cabros chicos sacan un tema y meten a toda la población en el remy le dan el sueño a toda la población y también a los primos a los tíos ¿cachai? eso es lo que esta generación me enseñó a mí hermano y yo analizaba y de repente igual tiraba a sus pelados para escuchar unas rimas mea baratas y así no le aplicaron mente esta hueva y está sonando que chucha y yo estoy sonando menos no esta hueva no casa así que vamos a hacer la estrategia y ahí hablé con el con Arau Danesi y él me cambió así el ritmo me puso un mambo de ajo y me dijo pero mírate cómo sona esta hueva tiras con rayos los raperos van a sepultar ya pero no me importa lo primero la familia y llegó la pandemia hermano y ahí no íbamos a tener más eventos porque aquí el gobierno no se preocupa de los músicos ¿a qué le preocupa a los músicos? cuando sin arte el país no tiene identidad muy votado entonces Piñera anda con la pera y no quiere apoyar a los músicos y ahora que no tenemos eventos quedamos en la playa entonces era hora de yo entrar a la plataforma porque yo siempre soné en la calle pero cuando vi a estos chiquillos ya robándose las películas y me dijeron Roberto ven súbete porque yo venía con una escuela de la calle venía siempre hablando pero tú hiciste match con ellos al tiro porque venimos del mismo lugar porque finalmente ellos estaban hablando lo mismo lo mismo diferente ritmo y después de 20 años 15 años 20 años lo que tú hacías siempre subterráneamente ellos lo empezaron a hacer popular pero era lo mismo por eso cuando haces la canción con el menor es como no eso yo creo que es algo mágico yo creo al niño que está en la cárcel de menores que siga con sus valores que escucha a los mayores que allá y pa me ponías a rimas que salían en el momento y las grababa y mi señora me entendía ella sabía que yo ya convencido que ese mensaje y ella llegara aunque sea un niño a uno y si le llegaba a uno y lo entendía decidía ser el menor lo escucho en una batalla escucho las médicas una pa' allá una pa' acá por ahí volvía pa' allá pa' acá y digo uy este cabrón chico y escucho que venía del cenami y ahí como que el corazón me palpidó y empecé a investigar más de él de dónde viene que del cenami y dije oh este culo viene de dónde vengo yo y veo la historia y el loco dice no el primer grupo fuerte elegante y cuando nos conectamos fue el mismo brazo que te dio a ti así el loco así terrible cariñoso estuvimos todo el día abrazados con ese guan después de abrazar a mi señora y el terrible cariñoso y este guan y me cayó cuidado que con la prima nooo se quedó dos días acá porque como era de coquín yo me iba a trabajar al matinal y me gustaba se quedaba aquí se quedaba aquí con un amigo y todos se tiraban aquí afuera y tomaban sol y decían esta es la vida que nos merecemos y con mis shorts con mis chaje de baño sabemos que te gusta el whiskycito mirá nosotros aquí tenemos unos whiskycito podría poner esta pero hoy día estoy elegante muy bien estoy elegante siempre he sido elegante saqué la de oro mira la que brilla esto era un palpollo castillo verdad pero el buen no es ordinario no es elegante el buen es ordinario yo pensé que era extraordinario no era ordinario y le di piscola si no le gustó era ordinario y le di piscola y quería tomar este y yo ya va a ir de arte elegante oh está bueno si es buquete oh el chapsuz muchas gracias oye vamos a comer hoy día chapsuz de congrio puta que soy elegante es lo más elegante es lo más elegante es lo más elegante las cosas Lo pedí para recordar, en ciertos momentos cuando era chico nos arrancábamos del hogar de menores, hacíamos algunas cositas para sobrevivir y había un chino ahí, en ese tiempo yo te hablo del año 96, 97, los chinos eran mal mirados, decían que eran ratón y nadie le echaba al restaurante. Y entro y me hago amigo del chino, entonces yo le llevaba una cosa y él me daba 10.000 pesos por eso y yo le decía, ese chauci valía 9.90 en ese tiempo, por eso te digo, en ese tiempo no era tan así como ahora. ¿Cuánto me daba por eso una cadena o cualquier cosa así? Y me decía 10.000, yo le decía ya 10 comidas para que me guardaran las otras comidas del otro día. Pues te anotabas las 10 comidas. Sí, me anotabas, entonces yo venía con 3 amigos y me daba 3 chauci de congrio. Y yo le paría 9.90, ¿cuánto llevamos 3.000? Me quedaban 7 comidas, cabrón. O sea, tú leíais algunas cositas que sacáis por ahí, pero para hacerte el cuaderno para la comida. Y me ponía 9.90 y te daba arroz y hacía un plato y igual pensabais que traía un guarena con agua porque era muy musculoso, era musculoso la tumbita. Caí sospechoso, pero hacía hambre los compañeros. Tenías 14 años y ya pensabais en que teníais que tener comida para el mes y ahí más o menos hay el cuaderno. Claro, para los días yo igual, gracias a Dios, mi mamita todo bacán, pero yo me fui por la calle a empatizar lo que vivía a los muchachos que tenían menos recursos. ¿Es que me brindes por tu mamá? Ya, sí, exacto, muy hermoso, muy bien. Para la mamá, para la mamá Roberto. Mi mujer también y mi mamá. ¿Cómo se llama la mami? La mujer es más hermosa, María Eliana. María Eliana, un besito para ti. Oh, este está acuático. Oh, este no es nada falso, la otra vez me llamaron a uno y me dijeron que tiene poder y tenía ni un brillo. La cocina clandestina está partiendo en el restaurante y quieren ponerle este plato chapsui elegante. Ah, no, va a botar esa más. ¿Pero le damos la pasada? Díganle nomás que sí, que estamos para compartir, pero que me mandan unos chapsuis para allá. Para allá. Y con esto es muy que me diga más elegante. Ya, entonces les vamos a dar para que lo pongan, lo van a poner en la carta. Muchas gracias y que les vaya bien y gracias por el platito. Yo supe que tú aprendiste a hacer comida china. Era tanto lo que me llamó la atención los sabores que después llegué a un chino. No, no era chino, pero trabajaba en la comida china y lo llevé a mi casa. Le dije, ya, a ver, cocina el agua para ver cómo es. Y ahí me va intimidado así. Y ahí, ah, hinomoto. Pero te lo llevaste en la buena onda o lo ya te has faltado. Me he intimidado, me he intimidado. Y ahí vi que era hinomoto, el chuño, y ahí dije, ah, ahí estaba. Así que no gasto más plata en los chinos, me hago en la casa. Y ahí estuvimos como tres semanas comiendo carne monguliana todos los días. No, primero la carne. La carne. La carne. Esa es chuño. Esa es. Ah, hablar de cocina. No, 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 no. La carne. Esa es chuño. La envolví en chuño. Ajinomoto. Ajinomoto, ya. Ají. Le echáis a la este, que a fríjela. A fríjela. Un poquito de agüita. Y después le voy echando agüita y chuño. Y va a ser pesándose la, por eso espesita. Le voy echando ají, por eso el picante es bacán. Y de ahí, cebollín. Cebollín al final. Es, al final. Se la tiras y no hay. Y eso es todo. Es que hay carne monguliana y va a llegar así, pero, o sea. Me gusta igual eso de la comida, de repente, los sabores, ¿cachai? Cuando voy a la cena me le llevo cositas para comer porque veo que comen algo y se acuerdan de la mamita, ¿cachai? Es como la música, que también los transporta. Tú hablas de una fábrica de rapero. Otra, el sueño, hermano. Mira, tengo 50 niños encerrados en un lugar. ¿Cómo no van a sacar 10 de ahí? Si están encerrados, no tienen nada que hacer. No tienen mamá, no tienen papá. Tienen problemas con la droga. Aquí, acá. ¿Cómo no van a salir 10? El arte a mí me salvó la vida, compañero. Si no hubiera sido por la música, yo sería delincuente, ¿cachai? Nunca a mí era una herramienta para yo desenvolverme en la vida. Yo me arrancaba el cenami y ahí quedaba. Y me quedaba con los cabros en la calle. Y veíamos los pedófilos, hermano, que llegaban así en un auto y ya. ¿Y quiénes son los más débiles? Los que sigan con los pedófilos. Me acuerdo hasta Luis, Luis me decía, hermano, nosotros nunca teníamos, ¿cachai? Siempre teníamos que cuidarnos y cuidar con los viejos porque hay harta delincuencia en Chile. Y eso lo sabemos. Pero no, vienen en el trasfondo, hermano. No ven la raíz de dónde viene esta guada, ¿cachai? Esta guada porque hay casas de niños violados en Chile, hermano. Y nadie le da el cuero de decirlo, ¿cachai? Siempre hablan con medio vuelta para allá, a medio día. Nunca dices, ¿por qué hay tanta delincuencia ahora con violencia? Porque estos niños se la abusaron, ni igual. Y si tú veías en Chile, hermano, nadie se firma la pena en decir estas cosas. Yo, cuando estaba preso ya, ya había pasado cename, cárcel de menores, mayores. Pues llegué a la cárcel de mayores ya con locos viejos, ya en una carreta así, todo negativo. Ya no había nada positivo. Luego empezaron a contar la historia de repente. Y uno quedaba todo chizado, empezaba a entender las situaciones, por qué todos terminábamos allá. Tú, aquí era la primera vez que... Puta, llegué al cename por protección, hermano. Y cuando llegáis por protección llegáis como lógica, ¿cachai? Tienes que llegar por un robo así, los cabros, chorizos, ¿cachai? Bueno, al tiro, las zapatillas, los calcetines, al tiro, po. Esto es una guada de sobrevivencia, po. Entonces yo veía a los cabros chicos raspando las semillas. ¿Para qué esto es una rampa? No entendía que la guada era así, po. Y claro, era para hacerse punta, para defenderse, hermano. Niños así sin sueños, niños como fantasmas, hermano. Y yo era parte de esos niños, pero, ¿cachai? Como que siempre sentí que podía hacer algo, hermano. Siempre como que miraba y decía, yo puedo salir de esto. Me sentía con las capacidades. Y me acuerdo que sonaba un tema de Pablo Herrera. Y por favor, pon un alto al fuego. Hagamos un pacto nuevo. Y ahí yo escuchaba y como que ese momento sentía como libertad. Como que... La música. Sí, hermano. Y los cabros chicos que estáis peleando, pegando y yo escuchando la música. Pablo Herrera. ¡Pablo Herrera! ¡Pablo Herrera ahora queda loco! Tiene la ficha de Pablo Herrera. Uy, ¿tienes para comer o no? Sí, sí. ¿Tienes para comer o no? ¿Quieres un poquito? La tenea, la tenea, la tenea es... Choriza, choriza. No puedo comer al tiro de eso. Se ha demorado, ¿eh? Se ha demorado. Oye, compañero, ¿qué pasó? 9.90. Ahí estaba el techo que grabamos con el menor. Disculpa que lo interrumpa, mi amigo. Estaba el techo y ahí era la arrancada, guau. Igual la miraba y decía, oh, a mi libertad, casi. El techo era por ahí se arrancaba. Sí, no sé si viste el video de un techo rojo. Entonces, tú corrías por ahí y estabas al cuscado. Subo, subo. Y saltaba y un muro. Y aparecía en la calle y tenía que ponerle guau. Pero te llegaban a pillar los chutes, que son los educadores que decían chutes en el tiempo. Y te masacran, ¿cachai? Por eso era el miedo, que si te pillan, te quebraban a palo. Y yo me acuerdo que una vez llego y me pesca uno y me va a agarrar a puros palos así. Y yo así agarrando los palos, lo miraba y decía, ¿qué es este guau que me está pegando? Es mi papá, no es mi tío, ¿por qué me pega? Y el guau me pegaba así, pero estresado todo el día. Me acuerdo de esa golpiza, hermano. Y me tiró así a verotillar el piso a un cuarto. Yo todas estas cosas las cuento porque sé que hay hartos niños que han vivido lo mismo. Y piensan que es el fin, pues no. Yo le quiero contarles que no, porque es el principio para ser exitoso. Entonces ahí está el inicio para ser un guau bacano. Entonces yo me acuerdo que el guau me masacró, no voy a ni pararme, hermano. Y el guau me pone una virotilla así. Que tenía que limpiarle el piso. Virotilla me al piso. Así no puedo ni mojerme, virotilla me al piso. Y lo recuerdo como, oye hermano, así algo que te queda entonces. Toda mi generación de la casa de menores, toda se perdió, hermano. Tengo a todos mis amigos que yo conocía, todos presos y muertos, hermano. Fui el único, por eso yo agradezco tanto a Dios, ¿cachai? Es que fui el único, hermano, que pude salir de ese abismo, cuidado, hermano. Que pude el sistema, hermano, en un momento que hacéis para los niños, hermano. Entonces eduquemos a los niños para no reparar a los adultos, ¿cachai? Pero no, pues no se preocupan ni de los niños, ni de los abuelitos, po. Tú te arrancaste una vez, ¿no? Sí. Seguiste a un loco, ¿no? Ah, sí, a Ravistía. ¿Cómo se llama? A mí se Ravistía. Ya. Y él era el pichita ahí, po. Y ahí ese día decime una cosa y conozco a los chicos negros, así chiquititos, así, Porito. Para contarte ese. Y el loco me miró, a mí yo bonito. A mí yo era bonito, chiquitito, así, ruido con cara de hueón, pero andaba así, sobreviviendo, atento. Pero la idea nunca era hacer daño, pero, puta, esa guay es víctima o víctima, ese es gran problema. Entonces, ese día conozco al Purito y con el amigo Bakán también, y él me enseñó otras cosas también. ¿El Purito era chileno? Chiquitito, chiquitito, Purito. Y él cae preso. Y era tan chiquitito él que se arranca con un volantín. Se piló las patas, se puso un volantín el 18 de septiembre, pescó una señora, pum, y se arrancó con un volantín. Se puso un volantín. Un volantín, se piló las patas, como era chiquitito. Agua, agua, agua. Agua, 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 agua. ¿En serio? Se arrancó, po. De repente una mesita para no hacer daño a nadie. Las mesas es cuando se meten a las tiendas, ¿cachai? Para no hacer daño a nadie, ¿cachai? Después ya vais viendo que no podía entrar ni a una tienda porque te conocen todos los guardias. Y sin querer una cosa te va llevando a otra y vais perdiendo el equilibrio, ¿cachai? Entonces yo por eso entiendo tanto niños que andan metidos en la delincuencia o en droga, po. Y yo les quiero explicarle a ellos que todas las guas que ellos hagan malas, todas las guas se le van a devolver malas, ¿cachai? Pero como 40 veces más y las guas buenas se le van a devolver. Entonces yo llego a la cárcel y llego, ahora gracias a Dios llego con más autoridad, ¿cachai? Ya conseguí harta guas y les puedo demostrar. Pero antes llegaba sin ni un logro, ¿cachai? Y les decía a la puta, no, el rap, compañero, voy a cambiar tu vida, hermano. Tú crees que así, robando, hermano, vas a poder... Yo no he visto ningún que roba, que sea exitoso, hermano. Que haya eso, leyenda, que sea una persona que lo admiren, que ponga en una estatua, robando nunca, hermano. Un cantante sí, hermano, lo he visto así, que los lloran, hermano. En cambio, hermano, mataron a Carlos Araya, compañero, llegó terrible poca gente, hermano. Y en la calle era un gol terrible ficha. Cuando tú te mueras te va a pasar lo mismo, hermano. Tener a verte dos personas. En cambio, si marcáis la diferencia y haces cosas buenas, hermano, te van a llorar, hermano. Y luego empiezan a entender una situación que no lo han explicado, hermano. ¿Especaste a ir a enseñar rapa en las cárceles? Sí, pero primero viví el proceso de caer preso cuando me condenaron a cinco años. Y ahí se arruinó mi vida porque empecé a... Ahí tení 16, ¿no? Sí, papito, justo. Porque ya estaba en la cárcel de menores. Ahí yo empiezo a tomar todas las cosas que llegaban a los menores. Llego un CD de resonancia, un cassette de resonancia. Y qué loco, porque él loco hablaba como nosotros. Que se ocupa harto la cosa. A ninguna gente no le gusta el dialecto de la calle. A mí me fascina porque tiene flow, la mamá. Que se habla, yo, hola, ¿cómo estás? No me puedes rapear, pon la papa a los chicos así, oye, joven. Pero, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo hay estado? Aquí estamos preparados en la casa de mi compañero que me ha invitado. Que empezáis y tiene flow, po. Digo, oh, está cuidado. Yo puedo hacer eso. Y le dice, mi hermano, yo puedo hacer eso. Sale para allá. Digo, soy puro roja. ¿Qué sé? Ah, puta, qué culento. Puta, que necesitaba un amigo así, oye. Pero ahí está la historia del... Que la radio, tú le pediste la radio a la jueza. Ah, sí, po. Ah, ¿la escuchaste la gente? Sí. No, pero sí. La saco a bailar y con un perfume. Un perfume. La jueza, así. Oh, me mandó para la calle. Me mandó el libertad. Y le puso unos pasos que yo sabía. Bueno, de combi. No sé si habéis visto mis videos. Siempre le pongo el movimiento a la combi. La saco a bailar y los gendarmes concarezados. Y la jueza me agarró buena. ¿Tú tenías 16? Sí. Tú le pediste... Tú le pediste... En una visita anterior, tú le pediste la radio. Sí, por... Tú le dijiste, puta, la radio que hay acá. Los Paco no la espectaban. Una radio, por favor, que el Paco... La radio de nosotros la ocupa él y no la pasa. Terrible sapo y Paco y todo. Por favor. Nos trajeron una radio. Ay, me desahogo al paso. Me desahogo al paso. ¿Y la radio era de ustedes, po? Sí, pero fuera zapao con el gendarme, po. Mandó presa a la radio. Me la dejó ahí. Me la dejó ahí condenada. Veinte años me daba la fianza. No le daba... Hoy daba la fianza a la radio. ¿Te acordáis del nombre de la jueza? Jacqueline Nash. Ojalá... Jacqueline Nash. Jacqueline Nash del octavo. ¿Y cómo bailaste cumbia con ella? Con ella, Mara Azul. En una pura baldosa. Pum, ahí, vaya, vaya. Una baldosa es que en un cuadrado. Sí, aquí tenéis que ponerle... Ahí. Ahí. Pala, así. No, pleite, brá. Disfruta. Y nada más. Ahí. Mi problema estaba... Pum. 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 No, no. Pero mueve la cadera, po. Pum. Ahí, pum. Y después para allá. Después para allá. Después para allá. Después le da la vuelta. Ándale. Pum. No, 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 no. Compro los siete meses. Saco un día sábado. Y cago el mismo día sábado preso, hermano. Saco las tres de la tarde. No es que enseñe a saludar a mi mamá. Y había hecho unos meses. Y veo unos compañeros y por ahí un traficante. Y pa, le quitan las cosas. Y el loco se muere el sapo. Y nos vamos en cana. Y yo ya cuatro horas en la calle. Y adivino a dónde llego, a qué juzgado llego. Jacqueline Nash. Estaba que la invitaba. Cuando yo quedé ahí conmigo. ¡Pum! ¡Vaya! Me dice, ¿qué pasó contigo? Le digo, no. Esta vez no fui yo. Pero como ella me conocía. Ella me dio un traslado a los Andes. Y yo le digo. Quiero hacer música. Yo paso a los mayores. De los menores. Como la condena. Paso de los menores a los mayores. Y allá puso un cassette. Y le digo, sí. Y ese cassette loco. Hice la condena casi entera. Todo el día con un lápiz ahí. Y me dijo. Para allá una vuelta. Para acá una vuelta. Este guante habla bien. Este guante tiene sabiduría. Y esa escuela. Como que se me quedó hermano. Esa guante hablar guapositiva. De que realmente en un momento malo. Está todo negro. Pero tú resistís. Salís adelante. Que sé. Y... Y ganás. ¿Y a qué edad saliste? Ahí salí como los 20. Así ya... Ya un poco más maduro. Ya quería rapear hermano. Fue larga la cosa. Sí. Igual... Harto paqueo hermano. Para llegar a donde estamos hoy día. ¿Cachai? Tuve que sufrir harto. Pero... Ahí está el tema que dice. Que se llama. Todo tiene un sentido. ¿Cachai? Que dice que tú tienes que ser digno al sufrimiento. Que realmente las cosas malas es por algo. Y mi dolor. Era para que yo entendiera mi talento. Y fuera a la casa de menores. ¿Cachai? Es una guaya reloja. Que yo de repente los cabros al lado. Yo voy a salir. Voy a comprarme un auto. Yo voy a salir. Y yo decía. Yo voy a salir. Y voy a una fuerza a la casa de menores. Encontrarle un sentido. ¿Por qué estaba esa guayo? Es para que yo sea un guón bacán ahora. Y vuelva. Y la ayuda a esos niños que quedaron ahí. Porque ¿quién lo va a comprender más que yo? Que estuve ahí. ¿Cachai? Tenía todo el cuerpo cortado. ¿Cachai? Tenía todo el cuerpo cortado. Así. A mi cuerpo. Verte así niño. Y verte que tú mismo te estás destruyendo. Y los tajos eran de aquí a acá. Y si esta guaya nunca. Y viene arte elegante y me los tapa. ¿Cachai? Que es así. ¿Cachai? Que los tajos son de aquí a acá. ¿Cachai? El tajo. El tajo empieza ahí mira. Empieza ahí. Termina acá mira. Esta guaya apura las cicatrices. Esto. ¿Cachai? Aquí hay un chance. Entonces yo empiezo a practicar. A practicar. Yo era malo. Yo lo reconozco. Era gritón. No tenía la temática de la rima. Pero yo era perseverante hermano. Y ahí a grabar. Cuando no había muchos estudios. No había frutilu. No había pistas. Empecé a hacer música. Y empecé a hacer canciones. Y volvía a caer preso. Después salía. Y volvía a caer preso. ¿Cachai? Era como una cuestión así. Un círculo vicioso. Y no podía salir hermano. Y sinceramente la calle decía que no. Que yo era chorope. Yo quería puro salir hermano. Si de repente nos poníamos una coraza. ¿Cachai? Y tratábamos de ser victimarios para sobrevivir. Y yo quería puro salir ya. ¿Cachai? Ya tenía hasta el pelo ascizado. No quería más. ¿Cachai? Y aquí entran los locos. Llego al cename. Y yo ya loco con la directora. Yo digo. Le voy a contar que yo vengo del mismo hogar este. Y que ahora soy cantante. Y que yo vengo yo a los niños gratis. Yo creo que me va a atender. Me va a jalentrar. ¿Cachai? Va a morar con los chiquillos. Yo la expectativa. Si esta loca va a entender mi situación. Y me va a apoyar. Y la loca me discriminó. Oh hermano. Me miró así. Ah no. Y como que. Y yo sentí. Y dije. Esta loca. ¿Cachai? Me vio como el corcido que está ahí adentro. En vez de decir. Este loco es bueno. Que viene de aquí. Lo vamos a potenciar. No sé. ¿Cachai? Me discriminó igual que al niño. Porque era del cename hermano. ¿Cachai? Entonces. ¿Cómo esa directora va a ser buena. Si discrimina a un niño. Que en 10 años más. El niño que ya está trabajando. Va a ser yopo. ¿Me entiendes lo que voy? Sí. Que en 10 años más. El niño que ya está trabajando. Va a ser yopo. Y yo voy a. Ese niño va a llegar a abrir pega. Y lo van a discriminar. Como ella lo hizo conmigo. Entonces. ¿Por qué están trabajando con niños. Si no le están dando. ¿Cachai? El amor que se necesitan. Y los discriminan. Y yo cuando veo que me discriminó. Dije. Yo voy a entrar a esto. Yo voy a entrar a esto. Yo no sé. Como suya voy a entrar a esto. Pero. Voy a muriar a esto. Vamos a meterme a esto. Por ahí. Y me dicen. ¿Un taller? ¿Dónde? En casas menores. En la calle. Y entro con la hija. Y la directora. Hace una cara de zapa. Y entro con la hija. Entonces no puedo hacer nada. Porque era un taller externo. Y entro. Y los cabros chicos. Así. Esperándome. Así. Elegante. Y no podían creer. Lo que yo estaba. Generando. Pero eso es lo que ella hacía yo hermano. Nada que talento. Nada que cantar. Yo iba para allá. Lo abrazaba hermano. Nada más. Hermanito. Siente lo que sentí. Compañero. Me empatizo hermano contigo. Porque yo estuve aquí. Te quiero. Y yo. Ahí hay un niño que se llama Jesús. Mira. Conta una historia cortita. Jesús que. Él me está escuchando ahora. Y yo quiero que él sea un vagán. Un guerrero. Pero que así. Él viene del Senama de niño. Pues tiene mamá. Tiene papá. Es un guachito que yo me lo puso en la vida. Ese guachito lo encontré en Vía Alemana. ¿Cachai? En el Luis Amigo. Y yo estaba rapeando. Y sale el Dante. Nasty E. Nasty E. Nasty E. Que ahora es un rapero bacano. Búscalo. Viene de los hogares. Viene de los talleres. El loco a un bacano. Y Jesús escuchaba. Pero Jesús tenía mucho problema con la. Con el abandono de todo lo que tenía. Entonces estaba como chapao él. Me siento en la oficina. Y empecé a retar así. Ay. Es ahí que papá. Y yo. Ay. Se metió a mi oficina. Y me robó todo. ¿Cachai? ¿Cachai? Y yo miro al Jesús así. ¿Cachai? Pucha. ¿Sabes lo que tenemos que dar la oportunidad? No lo vayan a denunciar los carabineros. ¿Cachai? Porque usted es la mamá de la casa. Es como mandar a su hijo preso. ¿Cachai? Eh. Entiéndalo. Que está muy solo. Me dijo. Ya. La última vez. Y si no. Yo lo quedo mirando así. ¿Cachai? Y yo lo único que elige. Ahora se elige. No. Puta. Hermanos. Aquí. Las guas que caen mal. Te la van a devolver mal. ¿Entiendes? Una guana. Trata de rescatar el agua. Que te estoy diciéndote yo. Para bajar los meses. Voy a ir para otro hogar. Y llega el Jesús. Que es mi guachito hermano. El Jesús. El Jesús. Él lo va a saber. Y llega a la casa de Menario. ¿Cachai? Y ahí llegó rapeando el loco. Ya llegó rapeando. Y yo lo veo. Y yo feliz corazón. A mí me salta hermano. Y ahí lloro hermano. Cuando los veo así. Soñando hermano. Cuando los veo con esperanza. ¿Cachai? Y los mira así. ¡Oh! Ya hermano vamos a rapear. Y pasa unos dos meses. Y me llaman. De nuevo. Me llaman la directora de allá. Y me está llamando la psicóloga de acá. Subo. Y le digo yo. ¿Qué pasa? Me dice. Pucha. Es que tengo al arte de Jesús. Digo yo. Pucha. ¿Sabes qué? No. Tranquilo. Mira. Fuimos al registro civil. Y yo al tiro. Uno pensando en algo malo. Que se la robaron en el registro civil. Cachai. Que se le robó a la oficina directora. Ahora que hizo. Y me dice. No. Mira. Fuimos a sacar al registro civil el carnet. Y mira lo que hizo. Y me muestra el carnet del Jesús. Y salía el telegante. Hermano. Y yo veo al agua así. Y les digo. Ay. Y me dice. Es que nunca es esto. Que se identificaran tanto. Y la loca me tenía mal. Igual. Y me dice. Que lo estáis haciendo súper bien. Cachai. Y yo veo mi nombre. El telegante. Pegado en un carnet. Ni en el Senado. Mi hermano. Cuando yo estuve ahí. Cachai. Y lo veo así. Y digo. Conchito. Madre. Como hago. Para que estos niños. Para que. Para que puedan tener chance. Hermano. Mira. Yo hermano. No soy perfecto. Hermano. Yo digo. Que condoro. Soy un gol. Imperfecto. Que se. Pero cuando veo a estos niños. Yo saco mi mejor versión. Hermano. Porque los veo. Hermano. Todos chizados. Hermano. Y el gobierno. Los chiza más. Y en el Senado. Hermano. No hay una bolada así. Que le haga soñar. Perdón. Y él se puso como apellido. Arte elegante. Hermano. La firma. La firma. Que el loco. Que se. Firmó. Y me muestra. Eh. Fue. Puta. Y mira. Y ayer. Yo pensando que hablar. Sabiduría. Hermano. Yo quiero resaltar a mi gente. Hoy día. Entonces hoy día. Yo me despierto. Y me acuerdo. Jesús. Le digo a mi señora. Mándame el teléfono. Y le digo. Guachito. Pídele a Dios. Que nos vuelva a juntar. Papi. Y me respondo. Hoy día. Y pongo. Tení el audio ahí. Sí. Voy a hablar con Diosito. Y a mí por marido. Para que nos vuelva a juntar. Y. Estar con todos los poderes. Te amo un montón. Gracias por todo. Hermano. Tú sabes que yo siempre voy a hablar. Lo que me has dado. Lo que nunca nadie me ha dado. Lo que me dio ese cariño. El cariño familiar. Y todo eso. Hermano. Me abrió las puertas de su casa. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo a los 18 años. Te amo. 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 Yo creo en ti, loco. Yo le digo a él, yo creo en ti, hermano, ¿cachai? El muchacho tiene que tomarse una pastilla, si no se muere, la mamá se murió por la misma enfermedad. No tiene mamá, no tiene papá, está solito el muchacho y me decimos que tiene que tomarse una pastilla con una leche porque si no se muere. Que yo vengo de lo mismo de él y hoy día tengo mi familia, mi mujer hermosa, ¿cachai? Tengo un núcleo de... Tengo un hijo que es ingeniero, que es mi ídolo, ¿cachai? ¿Cómo tú ya has casado? Yo llevo 6 años casado y llevo 21 años con mi señora. Lo que pasa es que mi mujer me enseñó lo más bonito de la vida, compañero, que es el amor, hermano. Y yo no lo conocía, compañerito, ¿cachai? Entonces, cuando llega mi mujer y yo le cuento una guada a ella así, y se pone a llorar conmigo, hermano. Y yo, pa, ay, primera persona que llora así y la, ay, dije, no, esta mujer yo no la suelto. Yo tenía 19 años y andaba en la calle así y era a otro lado y mi señora era a otro lado y vivía otras cosas. Yo para ella era fleite, ¿cachai? Era así como medio, ponga, pala, guau. Pero ella vio mi corazón, pues, y todas las personas pueden ser diferentes. Yo mis canciones no soy el mejor, pues, yo soy el diferente. Yo prefiero hacerle una canción a los niños que están ahí todos paqueados, ¿cachai? Porque sé que a lo mejor a él le va a llegar la canción. Y ahora tú veías el menor, ¿cachai? Como la flor de rap, que es mi hermanita, la mejor rapera de Chile, ¿eh? Aquí, ¿cachai? Bien parada, bien... Y estamos bien parados, hermano. El otro día hablaba con esos locos de entrevista y yo dije, que si no me invitáis tú no llegáis a una entrevista, hermano. Porque nos saben preguntar la guau, nos dejan hablar, que así, y preguntan pura guau. Y más encima, como que nosotros nos sentimos así como que somos, ah, pobrecitos. No, hermano, nosotros nos sentimos orgullosos de dónde venimos. En un momento le hemos negado de dónde venimos. Nosotros más orgullos tenemos, ¿eh? Porque está la señora esa que se encalilló ahora por el bono que venía. Se encalilló en el negocio. Mira la historia de la señora Marta. Señora Marta, me ve, mijito, usted que lo escucha en todo, cuente lo que me pasó. Pedí en el negocio, por el tercer bono, pedí... Me quedé toda ahí encalillada y no me llegó el tercer bono. Y ahora no sé cómo va a pasar porque el viejo está ahí. Tengo que darme la vuelta para allá para que no me vea el negocio. Porque el piñera, ¿qué dijo? Quédate, ¿cachai? No quiso dar el tercer bono y esa palabra a darle igual, pero guanda vuelta, humilla. Discúlpame, no quiero echarle la política ni nada. Pero yo veo a esa abuelita, hermano, y veo a estos niños, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo más valioso que tenemos aquí en este país? ¿Son los niños, son los abuelitos o no? ¿Concuerda conmigo? Los más maltratados. Y los más maltratados. Los más olvidados. Los más fantasmas. Tú sabés que tú tenías una hora especial. Está iluminado. Y nosotros nunca tuvimos un auspicio aquí. Ah. En este programa. Y este... Con los poderes. Y este, tu programa, el programa de Art El Cante, entró en nuestro primer auspiciador. ¿Te gustarás esto? Nuestro primer auspiciador se llama... Master G. ¿Ah? Master G. Ah, bueno. ¿Con la radio era Master G? Sí. La radio que me regaló la jueza era Master G. ¡No! Dile. Dile a Master G. ¿Viste? Todo tiene sentido. Auspístenme a mí también. Qué locos. Oye, cuando entró Master G en nuestro programa hablamos que todos hemos tenido algo Master G. El primer DVD. Este con el compas. Sí. Claro, con todas las puestas. Entonces estábamos... Qué bacán, qué bacán. Oye, ¿y tú sabés que Master G nos regaló un tremendo...? Podemos traer el equipo grande, ¿no? O sea, que es más o menos mambo, pero parece que no se puede meter ni bulla. Viene con la ruedita. Mira. Mira, viene con toda la onda. Mira. Mira este parlante Master G. Que está increíble. Bluetooth. Mira. Ahí está. Para mezclar. En la plaza ahí. Ahí va. Trae los micrófonos todos. Bonito. Y la verdad es que lo que queremos hacer con este parlante es regalártelo para tus talleres. Mira qué bonito. Un aplauso. Eso te merece un aplauso. Para la cárcel de Limache. Este va para la cárcel de Limache. ¿Sí? Sí, para la casa uno. Que los muchachos se están esforzando. Caleta. Mira qué bonito. Gracias. Te lo agradezco hermano. Este parlantito, tecnología para ti, tecnología para nuevas generaciones. Es para que lo utilices en tus talleres. Y le agradecemos a Master G. que haber entrado al programa. Y haber entrado con este regalito para ti. Todo tiene un sentido. Bacán, bacán. Todo tiene un sentido. Así que ahí está. Bacán, bonito regalo. Un aplauso para Master G. Tu última canción. Que fue tendencia número uno en YouTube en Chile. Te agradezco. Es un logro maravilloso. Bonito. ¿No es cierto? Sacar tu última tema y que sea tendencia número uno. Y yo como un artista eso hoy día. Se valora mucho. Es un... Y hablar algo con contenido. Algo que ahora está toda la guá de pistola y la guá. Eso se ve en las poblaciones y por un lado está bien. Porque si fuera una población esas guá se ven. Y yo tengo esa guá. Y me llega el mensaje hermano después de salir número uno. Me gusta leer los mensajes. Y me gusta llorar. Estoy llorando. No sé qué guá me pasa hermano. Me vengo a llorar con todas las guá ahora. Y leo un mensaje y me dice. Oye Roberto. Le mandaste un saludo a mi marido que sea al hospital. Y le digo yo. Puta discúlpame. Que de repente estaba hasta explotada. Y no se da la mano. Pero dígame el nombre. Y se lo mando al tiro. Me dice. No. Ya falleció. Y le digo. Puta discúlpame mamita. Porque jamás. Yo quise demorarme a mandarle el saludo. Y me dice. Pero sabe que Robertito. Cuando se iba en la camilla. Lo subieron en la ambulancia. Me dijo. Te digo la canción de Robertito. Cuando escribo arte elegante. Olvido todas las penas. Con tan solo un verso. Rompo toda la cadena. Somos leones. Luchando con la llena. Escribo las malas. Escribo las buenas. Rompiendo las cadenas. Sí hermanito. Tírame la pista. Me nace. Tírame la pista. Me nace. Estamos todos agarrando. Me nace. ¿Viste? Me nace. ¿Viste? Me nace mi hermano. Oye. Tírame la pista. Salió del hueveo de la calle. Me imagino. Sí. Fue que no me dejaban tocar los escenarios. Y me subía y me apagaban la pista. Se reía. El momento estaba entero brazo. Es que así en la calle. Es que me discriminan. Y ahí viste. Era desagradable, yo debo reconocerlo. Es que tiene que ser intenso. Así es para la opulenta. Me pongo en el lugar del ocho. Bueno, Chael. Oye, apaguemos, apaguemos. Y tú ahí sacaste el... No, justo me subo al escenario y luego corto la pista y quedo a toda la cual en silencio y digo ¡Tira de la pista! Y la guasa, no. Y ahí la guasa fue un himno. Y la gente, la gente apoyó. Sí, la gente tira de la pista. Y la gente tira de la pista. DJ Samuela. Porque me costó, hermano. Los raperos dicen que era muy fléiste. Yo como, güa. La otra vez me decían que era gritón, ¿cachai? Espérate, y traté de no cantar gritando. Para que veas que estoy madurando, ¿cachai? Ví que esta crítica es productiva. Y fue al estudio y grabé sin gritar, po. Es de cuando era yo, po, güa. Me voy a enterar fome. Es decir, el frío que tengo yo es cuando canto del corazón. No podés cambiar eso. No, eso no tenía la voz a lo mejor, pero es salir del corazón, po. Como esa. Míralo un poquito si es tan amable. De una canción que a mí me gusta mucho, que dice... Oye, mataron a Landy, duro en la calle, menos que un candy. Si quiero un cambio, cambia tú mismo, como decía Gandhi. Quiero escribir la libreta, como la hacía la bella Violeta. No la cuidaron en Chile, ahora conocida por todo el planeta. Orgullosa su hija. Orgullosa su nieta. Orgullosa a todos los chilenos por tremenda poeta. Pintora, cantautora, profesora, mucha faceta. Nos dio una gran lección, artista chileno, se respeta. ¿Cómo fue la colaboración con Pablo Chile? Porque esa canción es extraordinaria. Nos conocimos en la cárcel de Menores, en una cárcel del Key. Y él llegó a cantar y ahí me di cuenta que el muchacho tenía sentimientos. Y eso es bonito. Eso podemos... Si él va a una cárcel, pueden salir muchos niños gracias a esa pura visita que él fue. Y ahí quedamos hablando. Y como son las cosas de Dios, pues yo ya estaba con el menor yo. Y me llamó el Pablo también. Y me dijo, oye, estoy aquí en el puerto, juntémonos. Juntémonos y grabemos. Y yo tenía esa canción hace un año dando vueltas. Una vez le tenía feo. A esa misma. Demazo. Votaba por todos lados. Los DJs no creían. Y ahí llegó Araudanasi. ¿Algunos DJs? Sí, sí, sí. Discúlpame, amiga. No, si tú soy parte de la familia. A Araudanasi le dije yo, confía en este proyecto, hermano. Te lo digo, Juan. Y a Juan le pusimos... Luis Carrasco, que es un hermanito que toca todos los instrumentos. Le pusimos todos los sonidos que a mí me gusta mucho. Un sonido andino. Sí. Le pusimos flauta. Porque parte... Zapolla. Tire, 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 tire. Y parte con el juego de la FP y el cover. Sí, el AFP que te cobre, te cobre. Te cobre, te cobre. Y empieza la zampolla. Y salimos número uno con Guacho Díaz. No, es que el temazo. ¿Y cómo explota? Y la gente empezó como... ¡Ah, estos hueones! Empezaron a especular, po. Y de repente la canción sale. Y todos entienden que lo que diríamos era representar a la gente, po, guay. Y justo el AFP, todas esas hueques, que no querían chacar la plata de la gente. El AFP, cobre y el rapeo de Pablo Laposta. Sí, porque el ministro de Salud. ¿Cuándo ha ido Laposta? O el ministro de Transporte. ¿Cuándo se ha subido al metro? ¿Cachai? ¿Cómo van a empatizar? El piñera, ¿cuándo va a empatizar con un niño del Sename? Y ese hueón nunca se ha paqueado, nunca ha sufrido, ¿cachai? Les pido que trabajen con la gente que estuvo ahí, hermano. Que vean que no es la gente que salió de la cárcel. Y el loco fue exitoso y los vayan a buscar y hazte parte conmigo. Lo integre, inclusive. Entonces la psicóloga, la asistente social y el loco que estuvo preso. Porque este loco sabe la solución porque estuvo adentro, po. Esa es una patita que falta. Trabajar con la gente que vivió lo mismo. Mira, yo he salido al mejor tallerista. Disculpame, no quiero llamar los méritos, pero solamente porque empatizo, po. Porque sé lo que está viviendo ese niño, po. Me ganó un proyecto, cinco estudios. Dejé cinco estudios en los hogares del Sename. Y el loco lo estudio así como todo lleno de polvo, así, po. ¿Cachai? Yo le traía un regalito. No sé si me estoy adelantando, ¿cachai? Por favor. Te voy a empezar por lo más simbólico. Que regalarte no más material para vos estés perros gordos. Tienes que ser simbólico, ¿no? No hay tomado, anda ya medio día. Es que estoy matizando, estoy mezclando. Aquí estoy con la piscola. Y yo estoy tomando dos. Yo soy bravo. Yo soy bravo, papá. Cuidado. Pero papi, esto es simbólico, hermano. Esto era algo muy mío. Te lo entrego a ti porque... Porque sé que esto tiene un sentido, hermano. Esto es algo simbólico, mira. Se me rompió un micrófono a mí en la cárcel. Porque no tenía dónde llevarlo en la mochila. Y el bastión con todos los muchachos de la cárcel me hicieron esto. ¿Cachai? Estarte elegante. Me lo hicieron para que el micrófono no se me rompiera, ¿cachai? Me pusieron ahí. Ahí para adelante y aquí pusieron. Pusieron. Esfuérzate. Aunque la gente no te vea. A veces las cosas no son como uno las desea. ¿Cachai? Mira, hermano. A los niños de la población le pasan una pistola, ¿cachai? ¿Por qué no le pasamos esto, hermano? ¿Cachai? ¿Por qué no nos dejamos expresarse? ¿Por qué no nos dejamos que hablen, hermano? Que tengan bobo. Por eso los niños llaman la atención con una pistola, hermano. Los que quieren decir. Aquí estoy, mira. Aquí estoy, hermano. Si yo le doy esto a un niño, el niño va a tener bobo, hermano. Y va a poder desahogarse, ¿cachai? Y no te hablo solamente de los niños del Sename, hermano. Te hablo de los niños de la población igual. Porque esos niños también tienen a su papito preso, ¿cachai? Entonces yo te quiero darte este regalo, hermano. Porque este hermano me apoya cualquier vez a mí, hermano. ¿Cachai? Se me cayó, ¿cachai? Y por ahí los conocidos me hicieron esta cajita. ¿Cachai? Me la hicieron ellos con todo el amor de Dios. Y esto te lo dejo a ti, hermano. Para que esto sea un símbolo, ¿cachai? De arte, de delincuencia, ¿cachai? Y es el país, hermano, el que nos pone ahí, hermano. Qué lindo, hermano. ¿Pero la hueá está buena o está mala? Soy como el pico que te da una hueá mala. Está buena, hueá. Digo que aquí han pasado muchos chiquillos y todos los chiquillos han visto en la música una escapatoria, una salida a un mundo súper hostil que tienen. Y todos quieren, a través de la música, regalarle una casita a la mamá. Ahora sí, papá. De sacar adelante a las viejas. Ahora es una casa de niños que ya me van a robar, hermano. Me van a robar, hermano. Ahora van a cantar, hueón. Pero la gente dice, ah, mira, Juan Flet. Pero es que no se dan cuenta, hueón. No se dan cuenta que estamos transformando delincuentes en cantantes, hermano. Eso tiene mucho. Eso, hermano, jamás pensé regalarlo, pero era algo más simbólico, ¿cachai? El micrófono está semi bueno. Pero ahí, vos tenés que tener imaginación ya. Es como los autos. Es como el piñera. Esto también es simbólico para mí, ¿cachai? También te la regalo, papi, es tuya. Esto es de los guerreros y la música. Ellos enseñan que la música es para comunicar a los mapuches. Imagínate que los mapuches le cantan a las plantas, hermano, para que nacan bonitas. ¿Cachai, no? Por eso esta bandera. Gracias, mi niña. Ya, papito, y aquí entro con un regalito. Aquí está el chorizo, papito. La marca Tyler Lees, mire. Mire, por el sol saberse bonito. Sí, mire. Y aquí con sacas de noche, de cacería. Ahí está, un lobo. Un lobo. Un lobo. Luna llena, luna llena. Gustón, por la saquetita ahí, mire. Oye, pa. A ver, pruéasela a ver cómo le queda. Está, mamá. Aquí bajar y pata. Ah, no. Pero ponte, ponte tú esta. Pero ponte esto. No, papito. Es que no cambia nada. No, ese regalo cambia nada. Acá te me has fichado, tío. Es el regalito. Ando en pelas saquetas a que te llegas, mire. Es suya. Esa es suya. Se la regalo con mucho cariño. No, claro. Estoy entero fichas. Estoy entero fichas. Estoy entero fichas. Oye, lo mejor que hiciste igual es hacer este programa, hermano. No, acá en este momento, Julio, te digo algo, que la gente te quiere caleta, hermano. A ti también. Y ¿sabes qué? Cuando tú estás en el matinal peleando por nosotros, de repente, hermano, nos sentimos todos identificados contigo. Que los políticos siempre andan con las guapas y tú les ponías esas guapas. A nosotros es bacana, hermano. Nadie o nadie así quiere que nos represente como tú, hermano. Tenís que seguir esa línea porque todos estamos tirando para arriba gracias a gente como tú, hermano. ¿Cachai? Y tú también venías así guerreando, ¿no? ¿A ti no te fue fácil? No, pues. Y cuando yo te vine al matinal y te fuiste a llorar, me hiciste llorar toda la mañana. Ay, lloró. Lloró, con vos llorando, lloró y lloró acá. Pero puta, qué bonita esa guapas de empatizar, hermano. Pero el tuyo salió de corazón, se notó que no era paustiado. Y todos lo notamos, hermano. Y cada lágrima que te salió, hermano, todos estuvimos contigo en ese momento, hermano. Y sentimos el sufrimiento que pasaste con tu hijo, ¿cachai? Esa guapas de empatizar, hermano. Por eso la gente te quiere, hermano. Y tienes que seguir así. Nunca te asustís, compañero. Te lo pido, por favor. Gracias, hermano. Salud por eso. Gracias, hermano. Oye, ¿ahí está el borde de la muerte? Sí, hartas veces. Fue un problema con unos muchachos y también me pusieron una cuchilla aquí en el cocote. Y me dijeron, tírate para afuera, o te vamos a hacerte carne de molía, tajo. Y el gato Roberto, que se ha arrancado siete veces, una ficha en Chile. Y él jugábamos ajedrez mucho. Me dijo, vamos a jugar ajedrez, Roberto. Vamos a hacer un atentado, pum, aquí, acá. Y, cachai, todo organizado. Ese día que hicimos el atentado, casi nos morimos. Ahí dije que me iba a morir. Las cuchillas eran gigantes. Y los locos nos tiraban tajo. Y me pasaba por aquí, me pasaba por allá. Cuidado, por aquí. Era como todo el rato. Y yo esquivando así las puñalas que me tiraban. Y yo le hablaba a un muchacho, al gato Roberto. ¿Dónde estás estudiando antes? No, vamos, para eso, 104, Los Leones. Y de lo que aprendí yo ahí, hermano, es que había gente que siempre buscó el chance de cambiar también. Pues había nosotros que hacían teatro, el Jean Pierre, que me enseñó el teatro. Que me mostró el libro de El Hombre en busca un sentido. Y ahí salió la canción esa. Entonces esas personas siempre me ayudaron a mí a nutrirme, a ser rapero. Un día un loco me invitó a pelear así. Y me dice, ya, dale a pelear, rapero culado. Y salen dos. Y mi compañero dice, ya, vos también sales. Y a pelear con mi hermano salimos. Yo peleaba por el hip hop con mi hermano. Y es mi hermano peleando conmigo por un hip hop. Entonces todos esos gestos que ellos hicieron por mí es que soy hoy en día. Y yo les quiero agradecer a todas esas personas que creyeron en mí y las personas que me trajeron a este programa. Que todos los días arte elegante, arte elegante. Se lo agradezco, hermano, porque gracias a ellos yo hoy día cambié mi vida. He cumplido sueños. ¿Cómo es el coro de la de Pablo Chile? Es cuaderno y lapicero, salimos de la nada. Cuidar a los que quiero, lograr lo que soñaba. Cuando escribo me hace en cero. Como cuando un niño imaginaba. Ah, bueno, compañero. Dios es mi compañero. La fe no se me acaba. Salud, salud, salud por tenerte acá. Gracias, amigo. La verdad es que... Oh, detenía, por favor, disculpa. Lo que pasa es que la emoción ha estado demasiado emocionante, ¿o no? Sí. ¿Te ha gustado, no? Mucho. Sí, no has conducido por todas las emociones, porque de verdad... Vos soy bueno para hablar, ¿eh? Sí, no te hagan. No va a hablar. Yo creo que este es el capítulo que menos ha hablado. Sí, bueno. Pero estoy muy contento por eso. Porque yo hablo siempre... Es que los periodistas buenos son los que dejan hablarme, hermano. Oye. Y me dejaste contar y eso es lo que tú tenís. Por eso la gente puede expresarse con vos. Por eso los artistas aquí han sacado su mejor versión, hermano. Han sacado la mejor versión, han sacado el coboyo. Lo importante es que hablas tú. Porque además de... Con la Atenea lo hablábamos. Porque la Atenea habló con tu barbero. Sí, lo mismo. Ya está, recién tu idea ha estado. Y me decía... Robertito está un poco ansioso por todo porque quiere contar mucho. Entonces, también sentimos que este espacio es para que tú hablas. Más que hay que hablar yo, si yo hablo pura hueá. Yo dije, yo cuando esté con el Julio voy a dar mi mejor entrevista, hermano. Porque sé que me dejara hablar, ¿cachai? Que yo hablo por toda la gente que está en las poblaciones. Con la gente que se esfuerza. Con la gente que tira para adelante este país. Por más, la gente borera, ¿cachai? Dicen de la hueá a la cuarentena. Y quién tiene que ir a trajar a los locos de la basura, ¿cachai? A esos locos no los dejan en cuarentena o los mandan al choque, ¿no? Yo represento a ellos, papi. Y aquí estoy muy agradecido por la invitación. Atenea, gracias por la Atenea también. Muchas gracias, amiga. Atenea, gracias por estar acá. Y más, encima trajiste la marraqueta de Master G. Sí, está como Master G, me pasó la jueza. Todas las señales. Díganle que me mande 10 más. Oye, le agradecemos a Master G que se atrevió con nosotros. Pero bacán. Además, queremos que lo busquen en las redes sociales. Master G. En Instagram es arroba Master G Chile, arroba Master G Chile. Que lo busquen en las redes sociales. Que compartan. Que digan que Master G Chile apoya a la Junta. Le agradecemos. Porque... Para seguir adelante. A mí me encanta el tema con el Juliano Sosa. Que lamentablemente... Libertad para el Juliano Sosa. Libertad para él y... Está preso en Nueva York. O sea, hizo tu videoclip y... Le pasaron sus sucesos pero uno desea que... Ponte su libertad para que siga haciendo su linda música. Porque el muchacho... Estaba para la música y ya dejó la calle. Su entrada a la canción... ¿Eh? Soy Juliano Sosa con Arte Elegante. De Ante. Sí. Ya nos robamos como antes. Ya no somos los de Ante. ¿O no? Sí. No se puede. ¡Tírame la pista! ¡Tírame la pista! ¡Uno César! ¡Tírame la pista! Weón. Fuera del libreto. Ya. Yo he escuchado a esta weá. Te he dado de los... 3 millones de... De ese... Yo te he dado un millón. Gracias, weón. Yo solo. El Ismael que me... Una canción de Vicocí. Sí, sí. ¿Y quién chuche el Ismael? Mi primo. Ah, tu primo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo es la rima? Eh... ¿Cómo decías el Ismael? Pon un tema de Vicocí. Sí, sí. Y yo dije... ¿Qué chuche el Ismael? Ahora que estamos en esta estancia, llegó un mexicano a mi casa. Lo voy a cortar a resumirla para muchos cagüineros que me tiraron rayos. Yo voy a resumirla y voy a admitir mis errores, porque la weá es así. Pero también contarles, porque en ese tiempo salgo yo de la cárcel y llega un mexicano a mi casa, weón. ¡Mexicano, weón! Una ficha. Yo debo reconocer que lo escuché bastante, weón. Y le dije, me llegó la bendición. Gracias, papito Dios. Siempre creía en ti, weón. Y vamos a grabar, weón. ¡Dos mil dólares! Yo estaba pato saliendo de la cárcel. Mi único plano era llenar la nevera, ¿cachai? O sea, ¿él te cobró dos mil dólares? Dos mil dólares, weón. Pero eso era un tema. Yo pobre, saliendo de la cárcel, weón. Es que ahora están los códigos donde está el sentimiento de flecha o de calle, ¿cachai? Pero yo en ese momento miré el refrigerador, por, hermano. Y yo le dije, weón, loco, vengo saliendo, lo único que quiero es llenar el refrigerador, vos me estáis cobrando dos mil dólares. Vos creís que voy a gastar plata para mi familia en un tema con vos. Y hubo una discusión ahí, ¿cachai? Y después yo, mi abuela, como yo me apresaba con el rabo, le hice un tema, ¿cachai, al loco? Y a los pocos meses después se muere el muchacho, se va a preso y le pasan casas de cuestiones y yo arrepentido de darle ese tema, ¿cachai? Pero también dando caras y la guaya estaba esa, ¿cachai? Pero nunca pensé que el hombre sí iba a morir, ¿cachai? Y mucha gente que era mexicano yo les quiero decir que lo sigan queriendo porque es una leyenda, hermano. Si ese tema que yo le hice fue decirle que si yo veo un cobro chico, lo que me enseñó un mexicano a mí es que descansen pa, ¿cachai? Y que ojalá que todos los que subieron esos videos a YouTube que los saquen, hermano, y escuchen la pelada al muchacho y quiero que puros descansen en paz, ¿cachai? Que si alguno tiene la... que los saquen esos temas que mexicano me enseñó a mí que yo nunca debo cobrarle a un cobro chico que está a punto, a modo de depresión o, ¿cachai? No le puedo cobrar dos mil dólares, hermano, por hermano. Por esta entrevista son cuatro mil sí, pero no tengo... ¡Arte elegante! El sonido que... El sonido que escucho. Hablamos poco. Decimos mucho. ¡Arte elegante! El sonido que escucho. Hablamos poco. Decimos mucho. ¡Tira la pista! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Ahí tienes que moverte, ¿no? Ahí va esta, la segunda baldosa. Ah, chucha. Ahí va. Ahí lo venís. ¡Pahá! 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 Ya aporta el bote... ¡Jajaja! No decimos que moverte, poj, Te hago tengo la del cojo, Te hago la del cojo. Ve'n ACOJO. Ahí Te hago... En una baldosa es la del cojo. En la de chupsamijo también, pero no. Jaaaaa. דר. La corta, la corta, la corta, ¿no? Jura, queda el fule. Nada hauteado, estaba real. Sí, tuvimos mucha caída. Oye, tuvimos que hacer un tema junto. Cuando quiera. ¿Tenías ahí el concepto? Sí. ¿La pelada piñera? Tírate el paso en una baldosa, tírate el paso en una baldosa. Paso en una baldosa, tírate el paso en una baldosa. Esa. Esa. Vamos a hacer promoción al tiro. Esta es la buena canción del paso. No como la otra hueá del paso a paso. ¡Muy bien! Tirando bien. Este es el buen paso. No como el paso a paso, ¿viste? Estás más nerviosa que una monja con atraso. Muchas veces me dijeron que no, me dieron rechazo. Pero sabía que iba a hacerme más fuerte en cada fracaso. Y cada fracaso y vino hasta acá, hasta la junta. Le voy a regalar, compañerazo, un regalazo. Silvio, compañero. Escuchar a mi mamá todos los días. Este es un pueta, mi hermanito. Gracias. Ojalá para cumplir los sueños y que los niños también puedan cumplir los sueños. ¿Sabes lo que me pasó cuando supe que te gustaba Silvio? Yo sentí que tu conexión es con la música en general. Había unas canciones que puso mi mamá que yo me daba cuenta que el loco nos repetía las mismas letras de la primera estrofa. Y él te contaba las historias. Y yo, gracias a él, soy compositor. Y por eso le regalamos una verdadera. Muchas gracias, tu maestro. Silvio de Rigue. Y además, es que lindo lo que escuchamos ahí, la gráfica de Silvio. Sí, vamos a verte luego un compositor. Esta es una parte que refería al programa. Un día de mi hermanito. Aunque tú no lo creas, por favor. De oro. El más elegante. El más elegante. Mira. Tenemos muchos cuadros. Como puedes ver, no hay ninguno tan elegante. Ninguno de oro. Estábamos esperando este. Y agradecer al equipo por la energía que tienen. Bonita la energía de aquí. De todos los que trabajan aquí. La invitación. Hoy día voy a acostarme súper contento. Súper feliz, hermano. Ahí encima de la noche me quedé dormido temprano. Y mi mujer me dice que mi hijo dice que está orgulloso de su papá. Por todo lo que ha luchado. Por todo, ¿cachai? Para mí esa guada ha sido mi hijo. Que sean los mejores. Que no sufran lo mismo que yo. Es mi gran meta, ¿cachai? Decirle a los buenos que se creen choros, ¿cachai? Que el choros es el que tiene a su familia bien, hermano. Y esas son las personas que yo respeto como choros. ¿Estás bien o no? Excelente, hermano. Ya papito, ¿qué tengo que decir aquí? Aquí lo que quieras. Tu sentimiento. Tu sentimiento. Vamos a tratar que no salga como la ortografía. Cuando escribo arte elegante, olvido todas las penas. Con tan solo un verso, rompo todas las cadenas. Es que canta el mal, espanta. Ponle J.C. ahí, ¿qué le dicen? A ver, es que canta el mal. Mira, mira. Acá hermanito, fue un placer estar aquí. Compadre, con nosotros fue un placer. Compadre, un día lo vamos a invitar aquí con todo su... ¿Cómo va a ser para todos sus niños del Sename cuando tenga su ejército rap? Venid para acá. Nos vamos a portar súper bien. ¿Va a ser el...? Bueno, ¿qué te digo así o qué? ¿O qué? ¿Sos me vas a hacer nada? No, 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 no. Julio, ¿tú podrías darle una palabra a esos chiquillos que realmente están ahí? Y que no tienen mamá, no tienen papá y de repente el sistema les da vuelta. Y no los prepara, casi no los capacita como para que después ellos salgan a ser personas. ¿Qué le diría a ustedes a esos muchachos que yo convivo con ellos todos los días? Y tengo que decirle palabras de repente que no las encuentro. Le diría que hay siempre una esperanza, hay una salida y que a través de ti también que la tomen. Demos la oportunidad también a esos chicos de población, no los critiquemos tanto, sino que hay que enseñarles que no salen tantas giradas, pero démosle el chance que canten y que sueñen. Como Vidal, porque el fútbol antes era como para los puros juegos. En Chile siempre el agua ha sido de élite. El fútbol, la música, todo de élite. Salió Vidal, salió Sánchez y ahí el Chile creció. Ahora salimos nosotros y la música creció. Dicen que Chile es el país más rapero. Yo creo que sí, porque nosotros somos payadores por mano. No tenemos problemas para rimar. Yo te puedo contar que en este momento me puedo desahogar y te puedo conversar y al pajo te rimo. Así yo escribo lo que digo y nunca subestimo. Me acuerdo cuando estaba en la cárcel de menores. La gente nunca me enseñó los valores, pero un amigo me dijo los que ganan son los luchadores. Salud por eso. Un aplauso a todos los que han apoyado. Gracias por venir, compadre. Gracias Atenea. Gracias Atenea. Gracias Atenea. Que le vaya muy bien. Arte elegante. ¡Tírame la pista! ¡JC! ¡Tírame el parlante! Ya mi hermano es súper elegante. Porque sabe compañero siempre con el desplante. Lléveselo a su casa. Dios mediante. Desplante. ¡Ah! 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 ¡Ah!